A ver... Marcelo, ¿nos podés contar un poquito cortito conmigo? ¿Qué no te de la tu... ¿Qué sucedió? Marcelo, si no es mala onda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Marcelo, cortito, ¿usted va a saber qué pasó? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien también? Para la familia, para las personas... Hoy el periodista...